Miren, tuvo aciertos por supuesto el presidente, uno de ellos sin lugar a dudas son los programas sociales, el lograr que los beneficios fueran para el mayor número de personas. Creo que al final de la administración se comenzó a ver cristalizado el avance en la reducción de la pobreza extrema en el país, y esto es algo que debe reconocerse por supuesto sin regateo alguno, y bueno, pues lo que sí es que también deja muchos pendientes, pues hoy, como ustedes saben, estamos viviendo, y fíjense, el cierre de su gobierno, la peor ola de inseguridad yo creo que ha azotado a este país en la historia, el gobierno más violento, el tema él prometió, ofreció, él, nadie puso esas palabras en su boca, un servicio médico como Dinamarca, yo les pregunto, no yo, sino a los ciudadanos si lo tenemos. También el tema de la infraestructura en lo general del país, carretera, aeroportuaria, ferroviaria, creo que es otro gran pendiente que deja, y bueno, pues esperamos que estos sean atendidos hoy por la presidenta Claudia Chayma.